Como nuestra gente, como nuestra herencia, como nuestros frutos, como nuestros hijos y nuestro futuro. Todo lo que hacemos y producimos en California viene de buena mano, de buena cosecha. Compre productos agrícolas de California y apoya a nuestra comunidad, nuestra economía y nuestra gente. Si es de California, es de buena cosecha. Gracias por ver el video.